Mira, ahora tengo el gusto de presentaros a Jesús Barberá. Bueno, si hay algo que a mí me sorprende de Jesús, es su capacidad para encontrar la frase, el recurso y el libro adecuado en cada momento. Si no le seguís en Twitter, os recomiendo que lo hagáis, porque es una mina de recursos. Él es profesor en el Centro Integrado AUSIASMAR, aunque actualmente está en la Subdirección de Formación del Profesorado. Su proyecto, que parece un juego de coordenadas, 5W1H, también fue merecedor del Premio Orientación EducaWeb. Cuéntanos qué es eso, Jesús. Uf, que sepáis que impone mucho, ¿no? Imponéis mucho. Buenos días, gracias, Egunones Carricasco. Yo quería empezar contándoos un chiste. Se encuentra un profesor de FOL con un exalumno y me dice ¿Qué? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te va la vida? Y dice, ah, me va muy bien. Soy responsable de una empresa de importación y exportación. Y dice, oh, ¿qué trabajo más importante? Y dice, y exportante. Este chiste, de este chiste yo quiero sacaros dos ideas. La primera es importante. En mi experiencia, en los años que llevo dando clase, es que si tú le preguntas a cualquier alumno o alumna del módulo de FOL ¿Cuál es la parte que considera más importante? Mi experiencia es que siempre te van a decir que es la parte de orientación. ¿Por qué? Primero, porque va a ser lo que necesiten cuando salgan a la calle. Y segundo, porque van muy perdidos. Van muy, muy perdidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente en nuestros currículums tenemos muy poco tiempo para trabajar el contenido de orientación. Y acaba siendo, pues al principio, al final, deprisa y corriendo porque tengo que meter derecho laboral, tengo que meter prevención. Y la solución me la dio un alumno. Y me dice, mola mucho lo que haces, pero es que me machacas actividades a final de curso. ¿Por qué no lo haces durante todo el año? Y dije, joder, ¿y por qué no se me habrá ocurrido a mí? Y entonces apareció lo que yo llamo la cuarta evaluación. Que es orientación sobrevolando todo el módulo de FOL, de orientación laboral. De manera que ellos saben que orientación va a ir apareciendo a lo largo del año en diferentes momentos. De manera que ellos van a tener mucho más tiempo para trabajar esos contenidos. Y lo que para mí es más importante, y vamos a la segunda parte del título de mi pequeña intervención, es que ellos se conviertan en los protagonistas de su orientación. Ellos tienen que ser los responsables de tomar, pilotar la nave de su vida y saber hacia dónde caminar. Y dices, vale, muy bien, ya tengo claro cómo lo quiero hacer y cómo lo hago. Y entonces aparece la primera parte. Si me conocéis, yo soy, me gusta mucho jugar con las palabras y demás. Y entonces apareció el 5W1H. ¿Qué es esto? Pues es el método de investigación de los periodistas y demás. Es contestar a las cinco preguntas. ¿Quién como dónde, cuándo y por qué? A mí el por qué no me funcionaba demasiado bien y lo cambié por el cuál. Entonces, ¿en qué consiste mi proyecto? Mi proyecto utiliza la metodología Blending Learning, metodología mixta, que lo que hace es combinar, por un lado, pequeñas cápsulas de aprendizaje que van apareciendo a lo largo de todo el año. Y, en segundo lugar, un trabajo a lo largo del año también, con periodos de entrega muy largos, a través del aula virtual, de un montón de actividades. En total hay 14 actividades. Otro parámetro importante era que esto es una evaluación más. Entonces, yo les digo, a ver, estas actividades son voluntarias. Eso sí, como es una evaluación, tienes que sacar como mínimo un cinco. Me da igual las que hagas o dejes de hacer. Pero si las que hagas, las haces tú, porque quieres, no porque yo te las pida, porque no tiene mucho sentido. Bien, las píldoras, ¿cuáles son? Pues las tenéis ahí. Son quién soy, autoconocimiento. Segundo, dónde estoy, conocimiento del entorno. Tercero, juntamos las dos cosas. ¿Cuál es mi situación en el punto en el que me encuentro? Cuarto, ¿qué es lo que quiero? Objetivo profesional. Quinto, ¿cuándo lo voy a hacer? Plan profesional. Sexto, ¿cómo lo voy a hacer? Muy bien. Como no da tiempo a explicarlo mucho más, tuve el inmenso honor de ser invitado a participar en el curso que se hizo en 2019 en Intef Organizó, en la UIM, en Cuenca. Y tenéis el código QR a la sesión donde durante casi dos horas desarrollé todo el proceso, por si queréis incrementar, bueno, si queréis profundizar un poco más. Y si no, preguntad. Tenemos dos días para interactuar. Y llegamos a la segunda parte del chiste. Hemos dicho que es importante. Pero, claro, el chiste es importante y exportante. Vais a estar un día y medio importando información. Estáis, todos somos esponjas escuchando a compañeros. Pero llegamos a la segunda parte. Exportar. Todo lo que aprendéis, creo que es básico que lo exportéis, que lo compartáis. Para que en 2023, cuando nos veamos en la Comunidad Valenciana, seáis cualquiera de vosotros los que subáis aquí. Muchas gracias. Aplausos.